Hoy cantamos Hoy cantamos Hoy cantamos Hoy cantamos Hoy cantamos El himno del niño Celebremos La fecha inmortal Nuestra patria se siente Orgullosa Toda Honduras así cantará Hoy cantamos El himno del niño Celebremos la fecha inmortal Nuestra patria se siente orgullosa Toda Honduras así cantará Apoyemos al niño Apoyemos al niño hondureño Bien sabemos Que es nuestro deber Este niño Que porta su mente En las aulas Llevando el saber Hoy cantamos El himno del niño Celebremos La fecha inmortal Nuestra patria se siente Que es nuestra patria se siente orgullosa Todo Honduras así cantará La fecha inmortal 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 Gracias por ver el video.